Si me ven en esta cantina, tomando y tomando, es por tu culpa, Osito Producciones, tu culpa. Bueno, vamos a bailar, a ver, vamos a bailar, bailemos lo nuestro, bailemos nuestra chicha. ¡Que viva la cumbia peruana! Orlando Ramírez, él es. Buscaré refugio en el licor, no soporto más tus engaños, quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida. Quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida. Buscaré refugio en el licor. Buena Crespo, y el amor de su vida, Diana. Crespo, y el amor de su vida, no soporto más tus engaños, quiero acabar con tu recuerdo. Quiero acabar con tu recuerdo, que está consumiendo mi vida. Y si tú no vienes, yo me moriría, en el más allá, te estaré penado. Porque tú me engañas, o de que te burlas, pagarás muy caro, esa cruel infamia. Porque tú me engañas, o de que te burlas, pagarás muy caro, esa cruel infamia. Y dónde está la gente de Cerro de la Regla, a ver, con la mano arriba. Que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Feliz cumpleaños, Mayfer! Hoy la pasamos bonito, hoy le reventamos la piñata. Con bastante cariño para Mayfer, el día de su cumpleaños, para ti con cariño. Ya se nos casa, Mayfer. Así dice tu papá. ¿Dónde está la novia? Ah, está durmiendo. En Coique. Está durmiendo en Coique. A ver, llámalas por si acaso, voy a la hora que te pasa. Es un niño que corre por la ciudad, preguntando noticias que venerá. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador. Su manito ya sabe lo que es trabajar. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador. Su manito ya sabe lo que es trabajar. Buena, José Romero. En el rico hervitaño. Saludos para Mayfer, de parte de la Jordi. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador. Su manito ya sabe lo que es trabajar. Chiquitito, cara sucia, pequeño luchador. Tu manito ya sabe lo que es trabajar. Y que suene la palma, que suene la palma, que suene, que suene, que suene. Y ¿dónde está la mancha más alegre? A ver, ¿dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¡Una bulla! ¡Una bulla mamá Iber! ¡Feliz cumpleaños para nuestro amigo Mayvera! ¡El día de hoy de cumpleaños! ¡Eduardo Cancho! Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Mis hermanos y mis padres nada quieren saber Orlando Ramírez Él es Orlandito Ramírez Dicen que no puedo amar a esa linda mujer Dicen que no puedo querer a esa linda mujer Porque es pobre de otra clase De otra clase social Porque es pobre de otra clase Y otra clase social Vamos señora Luchita Vale con el dueño del santo ¿Dónde está la palma? ¡Para! ¡Ver! ¡Aha! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.